¿Qué te pasó para el Tuti? ¿Por qué estás triste? Amaneció triste. ¿Qué pasó? Quieres pasear. ¿Qué te dice Zóculo? Quieres de vacaciones. ¿Normiste bien o qué te pasa? Se duele el cuerpo. ¿Normiste bien o qué? Bien. ¿Qué tienes entonces? ¿Quiere ir a pasear lejos? ¿Quiere ir a pasear? Van a chocomil o así. Pero ella no se puede tirar. Me imagino en el resbaladero. Uno grande. Lo que pasa es que mira Zóculo como ella no está acostumbrada. A veces se desmaya. Del miedo porque uno a veces no está acostumbrado. Igual cuando por ejemplo se la llevamos a una feria a la Tuti. Y la montamos en una rueda la más grande. Ella va a sentir morir. Ay Dios. Se tira ya. Ya me subieron esa cosa. Es que ella lo que... No aguanté yo que era tremenda vieja. Ya sentía que me mojó. Yo me bajé y dije que me mojaron. La más grande. La grandota. Ay quien es que se desmayó la china en el barco. Ay Dios. Me dio el susto de Dios esa china. Vuelvo a subir en una de las ruedas. Ya le bajan al cuate y el cuate como que no era con él vos. Ay Dios ya no me vuelvo a subir. Y la otra que se estaba desmayando fue la de Ingrid. La madre también. Esa es la idea de la Tuti que está diciendo que ella quiere conocer ese lugar. Chocomil. ¿Y por eso estás triste tú? Dice que nunca lo he visto. Vaya Gerson lleva a pasear. Mañana. Chocomil dice mañana. Chocomil los domingos no abre. Chocomil va al otro lado. Bien. Abre los domingos. Abre. Más gente va. Lunes y martes. Aguas de niñez. Exactamente. Así es. Es el mejor fin de semana. Que te lleve porque mirá. Hoy. Ah si. Se van en escuras motos. No se gastan mucho si empiezo la entrada. ¿Te llevas al cuate de compañía? Un tamil que sale. Empiezo la entrada. ¿Vos Gerson? Pasa por mazate. ¿Te llevas al cuate de compañía? Conoce. Mañana voy a mazate. Están cerca. A ver. ¿Te quieres llevar al cuate o no? Ahí lo llevas. Lo llevas. No porque acaso te llevas al barrio. Para ir para la moto. Elio. Por ese mismo que se me da la espalda. Eso es lo que tenía en la moto. Pero es que no hay. Mira uno. Y aquí está. No hombre ahí te miras. Ahí ven. Ajá. 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 No porque vos le botas la moto. Dice el cuate. Yo no la voy. Yo le botas la moto. La que el día me la botó en el hospital. Ajá. Y desde esa vez. Cuando hace el día. El cerro se bajó ahí en la tienda. Y cuando le dijo. El brother. Para hacerle tu moto que se va. Le dijo. No le dijo el cuate. No le puso la moto. Y dijo. Subiste. Ya tuve la moto. Ajá. Porque se me venía a pie. Es que la rampa estaba algo. Algo honda. Y yo le dije. Cuate. Se empezó a resbalar. Y la moto. Cuate. Ayúdame. Y él volando. Y yo le dije. Pero la moto se cayó. Y yo. Y todavía le puse la pata. Y no se cayó. Y yo le puse la moto. No se cayó. Y yo le puse la moto. Y yo. No. No te la prestas. Y yo. Ante. Y yo. Te voy a presar. Aquí le prometí a él cuando quieran algo para el agua. Y es que él sí me la botaba porque le quebró la chapita. No le das. O algo por el sentido. Ahí está la moto. Socorro. Una emergencia. Es solo para que digan yo quiero a Socorro pero en el corazón. Andate, andate, andate. Vete, vete, vete. Yo quiero a Socorro, dice la madre. Ay chula mi madre. Está mal. Viste mi chulita. ¿Va a llorar? Quiere llorar. No, es que sí se ve desde la cabeza. Así como la edad que tiene, a él le gusta andar saliendo con la cabeza. Así como ella está bien para subir al carrusel nomás. ¿De aquellos? ¿Sí? ¿Para qué? Vaya se llevan al locutor ahí, ve que vaya a salir. ¿Sí? Sí, mira los dos van. Yo fuera con ustedes pero mañana ya tengo mis planes. Pero yo le estoy diciendo a Socorro que juntas mil quetzales para el lunes. Si no, sí. Ah, sí. Los planes de la vida. Si no, si los acompañaran afuera. Porque fuera bonito. La otra vez va luego que estábamos planeando ir en moto y ya nadie quiere ir. ¿Con vos, Gerson? ¿De veras solo planeamos ir? No te dije sí, voy a ir. Los demás ya dijeron que no porque se recuerdan que habíamos ido para el domingo sábado. El domingo vas. Y después ya nadie dijo que iba a ir. Yo tengo chumbo, aguanto. Vaya, planeamos para el domingo. Porque mañana voy pago. No, mañana sí no puedo. Es que ella tiene planes, ¿no? Y eso. Que va. Tiene planes. En Francia celebrar tu cumpleaños y ya. No, pero es que como... O sea, toda la semana va a pasar con ustedes. A ver cuándo, pues. A ver cuándo, pues. A ver cuándo, pues. A ver cuándo, vamos. A ver cuándo, vamos. No te acuerdo. Es que no subió la subida. Porque si se chinga tu moto, te tomamos un video. Vaya que se te chinga. Convertimos. Convertimos en un tren. Ya va a decir él también. Es que no subió la subida. No, vale. Va a decir. Dijo Don Lino que ya no servía. Es que, ay, qué bono. Esa es la moto. Convertimos en un tren de motos. Pues sí, para que la Tuti esté feliz. Vaya, hay que planear un día de estos. De motorías, feliz. Cuánto cobró la entrada? Mira el grupo. Me llevas? O sea, yo manejo en tu moto. Pero bien como 100, digo yo. Mi hijo me llevo al lobo. Ay. Ay. Guachino. No, va a tener que llevar a alguien que no ya tiene moto. Va, eso es lo que digo yo. Como sabe que en el camino la va al pasar. ¿Vaya que se lleve los cuatro? Me huevo, celoso. Ay, cualquiera a los dos. Va, lobo, que se lo lleve los cuatro. Porque el mochino no tiene moto. Y tú me llevas a mí, va, baby. Sí. Y como mi moto tiene quebrado los resaltos de atrás. Que tiene la placa. Me puedo ir solo yo en la moto. Porque como no aguanta. Yo igual. Vos viven ya que están planeando ustedes su cumpleaños. ¿Por qué no me meten ahí? También planeamos los tres. ¿Cuándo ves? De doce. Sí. También. Sí, de doce. Yo les dije esto que ahorro. Si en el veintitrés estamos, vos vas. Y después de días finales. ¿Cuántas meses, Pari? Es de enero. Es de solente. Y se juez. Ah, sí. Vaya, disculpando. Dios juez. Es que la vayas a mí. Descartado. Con la chuma le falta. Vaya disculpando. Mira, ella solo pensaba. ¿Vaya no dice? Descartado. Es de verdad. Dice que él no se va a juntar con otros ese día. Solito. Ah. Disculpen, ma. Muchas gracias. Siempre disculpen. Yo voy a hacer una comida primeramente yo sin que sea pobre, pero yo quiero celebrar. Pueden venir, voy a hacer regalo, no quiero voluntad si ustedes quieren. Yo te voy a traer tu regalo. ¿Cuánto? ¿Por qué no? Desde ya va. Vamos allá. Lo que pasa es que mejor voy a traer el regalo. Sócalo, dijo la María también va. Sócame. Porque donde ustedes manden. Te voy a traer tu regalo. Gracias. No te agüedes. El 12 es va. Sí. Va. Que no le vas a salir. Marte, calle. Marte. Exacto. Y el suyo también es el 12, Vivi. Entonces estamos grabando para ese día. Pero Brian no va a venir. No. Porque también cumpleaños. Los dos el mismo día también. Porque tienen que ir a tomar su licencia. Solo a la Vivi le vamos a hacer una torta. Le vamos a hacer un pastelicho. Entonces el pastelicho. La vamos a meter en la pileta del agua. Al río. Así dicen. Ah, sí, también tenemos. Tenemos. Rápidamente. Está bien. Sí, así hacen en la bananera. Cuando es cumpleaños. Las personas las agarran y las meten. Mira de dónde. Con cloro. Con cloro. Después cuando termina el proceso. Las meten ahí entre el agua. No, no, no. ¿Qué? Huele el dedo. Qué sorpresa. Mira los ojos. Mira la Tutti. Mira, está triste. Está bravo. Vaya, viste. Ya está bravo. Ya planeamos Tutti. Vamos a apartar un día y vamos a ir. ¿Pero levantar? Sí. Mira la divertirnos un día. Mira. Ignale. Víjale las dedos. De ahí sí pueden ir los dos en tu hogar. Y una caravana está buena. Porque así no te para la policía. Yo voy a ir. No te para la policía. Pues así es. Porque luego. Yo voy a ir a la zona de España. Todos arriba. En la piscina que estoy andando para el puerto. La de Monterremolino. Ay. Vieras un tobogán más alto que la torre. Que está de tipo. Ay Dios. Cuando venís. Vos luego la tijera así no me cuadra la montada. No. En la piscina. Solo bombazos. Después salís. Sí. Y ahí te voy a ver uno bastante con gremio. Sí. Porque venís con la piscina. ¿Verdad? Pero no está muy onda la piscina. ¿Verdad qué van a darle? Obviamente tú me vas a traer esta onda. ¿Pero vas para qué? La culpa se llama. Te vas. Trae agua. Para que te paren. Como que agarra más fuerza en las puertas. Ay. Hasta así te venía. Sentía que te vas a salir. No. Pero mi respeto para chocomen. No apto para cardíacos. Pua. Tiene unas aquellas cosas. Aquelas donas. Digo como para qué voy a mentir. Tampoco nunca he ido a un lugar. Y yo. Ella agarra bien. Sí. Sí. Pero es por eso que estás triste entonces o por qué? Sí. ¿Quieres ir a conocer? Me ha hecho. Es que es lo que quiere. Ella me dijo. Porque yo le dije. ¿Qué tenés? Me abrazó. Y me dijo. Estoy aburrida. Dame tu pulita. Dame tu pulita. Tú. 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 No me guste mamá de la tachiloca. Ella está triste. La niña está triste. Bien, yo la llevo la nueva. La nueva es a la curra. La llevas a la playa. Llevas a Dolar City todavía. Llevas a comer a Dolar City. A la piscina de juicio. Llevas a la mega paca para comprar. Ella le gusta comprar cosas. ¿Le gusta ir a él? ¿Le gusta? Vaya viste. Llevas a la cubeta. Llevas a la que se vaya a distraer. Comer un helado. Ya tú tienes la mía. Está triste la nena. Está triste. Espérate hombre. Quiero cantarla así. Ay no, la niña está de mal humor. Está de mal humor. Lo que pasa es que ella quiere salir. Ella está aburrida. Así como mira los videos de Tik Tok, dice ella. Pero... En Tik Tok es video, corazón. Y aquí es otro. Es una de más personas. La realidad se vuelve, pero sí. Se la complace. Está bueno ir bien. Está bueno que ir en caravana porque... Ese día que fui solo yo a San Lucas me pidieron la licencia. Y yo, licencia. ¿A mí las nalgas se me duro en manejar la moto? ¿Todo de carro? Pues yo de moto no tengo. Ni yo. No tengo licencia. No tengo licencia. Mejor va en el avión. Yo si me pide licencia, sube solo al policía porque no tengo. Ajá, porque no tengo. ¿Cómo le vas a decir? Dime que... Esta es mi licencia. Ahí anote el número de placa. El chino se va a vestir de policía porque le gustan los besos de la china. Ah sí. Ya vieron. Ah sí. Hasta ahorita se escuchó que habló el chino. Chino dice que le estabas dando cariño al chino por el pisto y nada te dio. Ajá. Así dicen en los comentarios. Los besos te quedaron. Dicen que vos por el pisto vas a besar al chino por el cariño. Y si nada te tocó. Ni uno de mi agua me invitó. Pero no el licuado te invitó. Nada. Mala onda. Mala onda. Mala onda. Hasta un unicornio le estaba saliendo. Ya no sé si se golpeó ayer el chino. ¿Bien chino? ¿Dónde? No hombre. Yo creo que ya empezó a hincharse otra cosa. Si chino vos. Los ojos se echaron. Antes venía hasta. Mira. Hoy no se peinó. Que no dormí bien por eso. Ay chico. Oíte. A ver que le salió la ibarrona. Con solo dedo. No dormiste en tu casa chico. Antes venía con su peinito bien. Claro. Los camisas que parecen. Porque no te quedas tirado otra vez chino. Y ya esto. Y no te vas a romper el oso. No hombre. Ayer yo le dije al chino quitarte. Y el chino más y medio se ponía. Ay. Porque hoy los maimas solo. Aquí se mantienen en la esquina. Tienen que ir. Y te van a llevar ahí por el potrero. Donde vas para tu casa. Aquí no hay casas ahí. No. Solo unas cuantas pelonas hay ahí. Solo el guinete para bañarse una. Y ahí te va a tirar que te come al cocodrilo. Que sale en ese río. Ahí chino pueden gritar. Es un lagarto pujando. 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 Una lagarto. Bueno entonces nosotros nos vamos a retirar ahí. Yo sabía que había un lagarto. A ver qué pasa con esto. Hay hembra y hay macho. Hay lagarto y lagarto. Llevamos o no la llevamos. Llevamos o no la llevamos.